¿Vieron eso? Estaba utilizando mis superpoderes de invisibilidad Dale like a este video si a ti también te gustaría tener superpoderes como yo No lo sé Rick, parece falso ¡Ey! ¿Qué tal? Sean bien, mucha gente me ha preguntado que si tengo esta camisa rota No, así es la camisa Sí, no está rota, miren, lo voy a comprobar, es para poder hacer esto Es para decir, ¡Ey! Hola, pero de una manera más cool A ver, como que este video está iniciando de una forma bastante extraña Les tengo que decir de qué va a tratar este video Vamos a encontrar a Franklin y a Tracy haciendo algo que sinceramente no tengo idea de qué puede hacer Yo creo que ustedes sí saben lo que va a pasar, ¿no? No lo sé, tú dime Bueno, pues parece como que nadie sabe lo que va a pasar en este video Pero ¿saben cómo lo vamos a descubrir? ¡Exacto! Vamos a comenzar este video Chicos, aquí estamos con Michael Toretto Acabo de pasar Jimmy por ahí Oye, Jimmy, ¿a dónde vas? Oh, bueno, les voy a explicar a dónde va Ahora sí, es que me estaba haciendo tonto Pero en realidad sí sé a dónde va Lo que sucede es que Tracy se ha perdido Sí, no sabemos dónde está Lleva alrededor de un día desaparecida Y no tenemos ni idea, ni Amanda, ni yo Vean, Amanda está súper preocupada Así que yo creo que le voy a hablar por si acaso Digo, ya lo hemos intentado un montón de veces Pero bueno, con hacerlo una vez más no perdemos nada Y a ver, ¿qué dice Tracy? No, no contesta Soy Tracy de Santa y seguramente estoy estudiando Es broma Bueno, chicos, pues no nos contesta Y es que quiero comprobar si en su cuarto no se dejó nada Vamos a ver si hay, yo que sé, una pista por aquí Que diga hacia dónde se fue O tan siquiera una carta que diga Papás, ya no voy a estar en su casa porque me caen mal O lo que sea, me escapé de su casa porque son muy feos No sé, algo tan siquiera Pero no, no dejó nada, ni siquiera en su laptop Así que creo que vamos a bajar Lo peor de todo es que ya buscamos por toda la casa Espérate, creo que no buscamos por la cochera Aunque dudo mucho que esté en la cochera Exacto, es que no va a estar aquí Lo que haremos en esta ocasión va a ser buscarla por nuestra cuenta Jimmy se pone la bicicleta Nosotros nos vamos a ir en nuestro coche Y bueno, ¿para dónde nos vamos? No tengo idea Espérate ¿Este auto es el coche de Franklin? Espérate, creo que sí es el coche de Franklin, ¿no? ¿Pero por qué está el coche de Franklin afuera de la casa de Michael? Eso no tiene sentido ¿Pero qué rayos? Es que, a ver, vamos a comprobar si es el coche Porque, bueno, está totalmente igual Y a ver las placas FC1988 Sí es Porque 1988 es el año de nacimiento de Franklin Y, de hecho, ahí están las placas FC Franklin Clinton 1988 ¿Pero por qué carajo está su coche aquí? Espérate ¡Hijo de fruta! A lo mejor se fue con Tracy Y tiene sentido porque el auto de Tracy tampoco está en nuestra casa Entonces eso significa que Franklin y Tracy se fueron en el coche de Tracy a lo mejor a su casa Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá, chicos ¿Qué carajo? ¿Qué carajo está pasando? Digo, tiene sentido Lo más probable es que sí se fueron a su casa o que esté Tracy con Franklin Vamos a ir primero a buscar en su casa a ver qué tal Si no, vamos a ir a los sitios más recurrentes de Franklin Por ejemplo, el table No, digo, no sé a dónde vaya Franklin comúnmente Pero, bueno, vamos a buscar primero en su casa Si no, vamos a su mansión Y después, bueno, ya no me quedan más ideas Por favor, espero que esté en su casa Ahí está Damos la vuelta por aquí, chicos Es que, de verdad ¿Qué carajo estarán haciendo? Ok, ya me imaginé que estarán haciendo ¡No, chicos! ¿Por qué? Franklin te consideraba como un hijo para mí ¿Por qué me hace...? No puede ser Aquí está el auto de Tracy 100% confirmado, chicos Miami me lo confirmó Tracy está con Franklin en su casa Y no sé qué vamos a hacer Bueno, vamos a bajar por acá, yo creo Me voy a poner en modo sigilo Para no hacer mucho ruido Y creo que por aquí debería de estar Chop Ok, por el momento no se ven ahí dentro de la casa Voy a bajar por aquí Ahí está Chop, chicos Ahí está Chop Voy a intentar acariciarlo Lo que sea para que no me ladre Chop, soy yo Michael Sí, estoy pelón Pero sigo siendo yo Soy una nueva versión de Michael Soy Michael Toretto Así que no me tengas miedo, por favor Es que Michael Toretto es la polla con cebolla, chicos En fin, lo que vamos a hacer Es comprobar si están en su cuarto o algo así Bueno, este es el vestuario Vamos a cubrirnos por aquí, chicos Y no, no están en su cuarto Ok, eso está bastante raro Así que yo creo que van a estar en la parte de arriba Digo, podría ser Por el momento puede pasar Que ni siquiera están en su casa Y es que no, no se ven por aquí, chicos Es que tampoco es de que yo tenga mucho rango de visión Así que yo creo que voy a meterme a la parte inter... Espera, ya los estoy viendo ¡Ya los estoy viendo! ¡Están ahí! ¿What the fuck? ¿Pero por qué? Digo, ¿están hablando nada más? Vamos a ir avanzando poco a poco Sin hacer ruido Evitando que nos vean, por favor Y es que sí, chicos Están ahí Están ahí Pero no sé qué están haciendo Digo, ¿están como discutiendo o algo así? Esto está bastante raro Pero según yo Tracy y Franklin No se caían tan bien ¿Pero por qué están discutiendo? ¿What? Ok, esto está bastante raro Creo que lo que vamos a hacer ahora mismo Es entrar a la casa Y escuchar qué están diciendo Salimos de la propiedad de Franklin Y espero que hayan dejado la puerta abierta Y vamos por allá Dejaron la puerta abierta Perfectísimo Bueno, pues muy atentos Porque pudieron haberse cambiado de posición Porque tardamos unos cuantos segundos Ok, están ahí ¿Están ahí? ¿Qué carajo? ¡Ey! ¡No! No, chicos Parece que están caldeando ¡Ey! ¡No, no, no! Ya me vieron Ya me vieron ¿Pero por qué Tracy está corriendo? Vamos a seguirla No, 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 no ¿Pero qué carajo? Ya se acabó de salir de la casa Tracy, ven por acá Creo que se asustó Y le dio mucha vergüenza O lo que sea Pero Franklin estaba súper tranquilo Tracy, ven por acá Te voy a pegar con la chancla Ven, por favor Tracy, te estoy hablando El que está merodeando eres tú Franklin, sí soy yo Nada más que estoy pelón Es que tengo un nuevo look Por eso no me reconoces Pero sí, era yo Digo, estoy enojado contigo Franklin, cállate Tracy, ven por favor O sea, ¿qué carajo? Chicos, esto está muy feo Yo consideraba a Franklin como un hijo Bueno, Michael consideraba a Franklin como un hijo Perdón, Tracy, por cierto Tracy, ya Cálmate, por favor Deja de correr Y vamos a hablar Miren, está viniendo Franklin Franklin, de verdad O sea, ¿qué carajo? Me lo pudiste haber dicho bien Y tú también, Tracy No teníamos que haber llegado a esto O sea, ¿por qué? Franklin, estoy muy decepcionado de ti Digo, ya no me estás escuchando Porque estás noqueado Pero Franklin, ¿por qué hiciste esto? Y tú, Tracy ¿Dónde es Tracy? No, está escapando de nuevo ¿Qué le pasa? No, no pude robar ese coche Tenemos que seguirla Franklin se quedó por ahí tirado F por Franklin, chicos Tracy, ven por acá Ok, voy a robar este auto Señor, por favor Necesito su auto Porque Michael Toretto Va a conducir ¡Oh, sí! Escuchen esa música, chicos De Michael Toretto Conduciendo Tracy, ven por acá No, no corras No O sea, yo estoy en un auto Y aparte soy Michael Toretto ¿Por qué corres para el otro lado? ¿Sabes que puedo ir de reversa, verdad? No, chicos Ya se está yendo por el otro sitio ¿Qué carajo, Tracy? Estamos jugando a las traes O algo así Listo, ahí está La encerramos Abrimos la puerta Yo creo que ahora mismo Perfecto Y Tracy, ya cálmate Ya cálmate Ya cálmate No, no ¿Por qué estás corriendo? Tracy, no Tú te tropezaste Yo no te tiré Tracy, por favor Miren, ya dejo de correr Menos mal Tracy, es que, por favor Sería tan sencillo todo Si me lo hubieran dicho a mí Y a tu mamá De una vez Y no tuviéramos que llegar a esto O sea, te escapaste de verdad Y yo hubiera probado ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, chicos! ¡No! ¡No, no, no! Me está persiguiendo Franklin Y me quiere pegar Me quiere partir la mandarina ¿Pero qué estás haciendo, Franklin? Te voy a pegar ¡No! ¡No, no, no! Chicos, me está partiendo la mandarina Franklin Ahí está Un golpe y un golpe Un golpe y un golpe, chicos Dos golpes y un golpe Le estoy ganando a Franklin Ahora mismo Tracy, ¿puedes hacer algo? Tan siquiera sepáralos No te quedes ahí parada Bueno, está caminando Pero no, chicos Chicos, no, no, no A ver, le estoy ganando a Franklin Y ahí está Esquipamos y ¡combo! ¡Oh, my God, chicos! Estamos ganando Y por el momento ¡Oh, no! Acabo de noquear a Franklin No quería llegar a este momento, Franklin Pero tú me obligaste Y tú también, señorita ¡No! ¡Oh, no, chicos! ¡Mate a Franklin! Ok, en realidad No maté a Franklin Solamente le saqué Un poco de sangre de la nariz Pero es que, de verdad Ustedes dos me tienen Muy, muy decepcionado En primer lugar Tú, Tracy No me avisaste Que ibas a salir de casa ¿Y por qué no me dijeron De lo suyo? O sea, yo no me hubiera enojado Y tú puedes dejar de pitar O sea, no ayudas en nada Salte del carro ¡Maldito enfadoso! Ya cállate Y vete por allá Tú también Ok, parece como que Michael Toretto Está muy agresivo El día de hoy Pero bueno Creo que ya está Todo solucionado No sé Digo, yo no soy muy bueno Hablando con las personas Yo soy más de dar puñetazos ¿No? Estamos viniendo actualmente Al auto de Tracy Nos vamos a ir con ella Porque es que, de verdad Esto ya se va a solucionar después Vamos a ver qué hacemos Pero por el momento Es que esto se puso muy feo O sea, golpea a Franklin Lo descubrí haciendo Bueno, en fin Así que, Tracy ¡Vámonos! Y estás castigada Tres años No vas a salir No, mentira ¡Nos vamos! Franklin Hablaremos después Es que esto es impresionante ¿Cómo pudimos llegar a esto? O sea, creí que mi hija Bueno, la hija de Michael Yo no tengo hijas Creí que ellos tenían confianza Pero no En fin, chicos Espero que les haya gustado muchísimo Este video Ya saben Dejen un buen like Si ha sido así También recuerden Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Por supuesto Por supuesto También síganme En Twitter Facebook E Instagram Sin más que decir Like, favoritos Comenten Suscríbanse Obviamente Y nos vemos En el próximo video Y sí Recuerden que estoy subiendo video Casi todos los días Voy a intentar subir A partir del día de hoy Video Diario Oh, sí No lo sé, Rick Parece falso ¿Cómo que te parece falso? ¿De verdad? O sea, lo prometo Voy a empezar A subir video diario A partir del día de hoy Digo, no sé hasta cuándo Pero lo haré Y ahora sí Adiós Bitches ¡Suscríbete al canal!